Para la venganza, 15.000 likes y todo el mundo suscrito. Bienvenidos un día más a mi canal, bueno, para quien no me conozca, encantada, soy Judith Martos. Si aún no me sigues, empieza a seguirme, activa la campanita y sobre todo, dale like al vídeo. Por fin, por fin, os traigo la broma de estoy embarazada a mi novio. Vamos a ver cómo reacciona. Esta broma he decidido hacerla porque es que no paráis de pedirme, o sea, en todas las bromas que hacemos, en todas, absolutamente todas, en los comentarios decís que haga esta broma, por favor, que la haga, que la haga, que la haga. Vale, pues como ya sabéis, por cierto, feliz año a todos, felices fiestas, ya se acaban, quedan muy poquitos para que se acaben. Volvemos al call, volvemos a la rutina. Sinceramente, yo estoy muy bien de vacaciones, sé que a vosotros también y no nos apetece nada. Así que he decidido traeros esta broma antes de que empiecen las clases y otra vez la vuelta a la rutina. Javi ha ido a cortarse el pelo, ¿vale? Ahora se estaba duchando y supongo que le debe quedar nada para salir. Así que bueno, vamos a ver cómo reacciona. Le voy a decir más o menos que llevo muchos días que me duele la barriga, pues tenía muchas dudas. Bueno, ya veréis cómo explayo todo, que bueno, bueno, vamos a ver cómo reacciona. Mira, así que nada, a esperar chicos. Por cierto, tengo la cámara por aquí escondida súper bien entre los altavoces porque la última vez que la dejé por ahí, al final se dio cuenta, él solo y no me entraba en la cabeza y digo, pero este niño, ¿cómo es tan listo? Así que la tengo escondida hiper mega bien, así que nada chicos, a esperar. Vale, pues chicos, yo supongo que le queda nada, dos minutos, tres minutos como mucho. Así que porque ya he escuchado que acabo de secarse el pelo como él se lo pone. Así que no sé, no sé qué estará haciendo ahora, la verdad. Así que a esperar. Ay, mi móvil. ¿Dónde he dejado yo mi móvil? Aquí. Voy a decir que estoy con el móvil. Dos mil años más tarde. Hola. Hola, gorda. No es mal, ¿eh? Ya media hora ahí en la mañana. Uy, tú sabes lo gustito que se estaba con el agua caliente. Pero madre mía. Es que me quería quedar más rato aún. Llevas tres horas sin exagerar. No, hombre, no. ¿Tres horas? Sí. Estaba ahí con la musiquita. Ya, ya. Pero ahora hace un frío aquí. Te voy a la calefacción, si te lo he dicho hace tres horas. Tengo un montón de frío. Como la chaqueta. Madre mía. Ya. Por lo bien que se estaba en la bañera. Súper calentita. ¿Qué haces? Sí, lo hago. Hacemos salud. Nada. Veis la serie esta que estoy viendo. Está súper pesada la serie esta. Madre mía. Como, como es, como defender a un asesino. Sí, me encanta. Estoy hiper enganchada. Ay, Dios mío. Ah, aquí está. ¿Sabes qué? Antes te he dicho que tenía una contigo. ¿Qué dices? Sí, antes te lo he dicho. Sí. Ay. Bueno, pues vamos a hablar. Ah, mi tobillo. Vamos a hablar. ¿Por qué te pones a hablar con mi móvil? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Déjalo. Bueno. A ver, ¿qué quieres? Pesadilla. No sé cómo explicarlo muy bien, ¿vale? Ni cómo te lo vas a tomar. Pero es serio. Súper serio, sí. A ver. Sí, es serio. A ver. No te rías porque me haces reírme a mí. Bueno, lo que quería decirte. ¿Sabes qué? Hace dos semanas que te he ido diciendo que me duele muchísimo, pero muchísimo la barriga. Llevas toda la vida diciéndole que te duele la barriga. Ya, pero estas dos semanas es mucho más. Que ahora has tenido la regla, ¿no? No. No, no, no. Si te dije que tenía un retras y de todo. No me suena. Es que nunca te suena nada de lo que te cuento. Parece que no te cuente nadie. Yo te cuento todo. Es que nadie quiere repetir más veces. No, con una vez es suficiente. A ver, ¿qué quieres? A ver, dime. Bueno, pues eso. Que me daría mucho, mucho, mucho la barriga. No me venía la regla. Y todo esto. Entonces yo me empecé a asustar. Entonces decidí hacerme un test. Por si las moscas. A lo mejor simplemente tenía algo mal. ¿Un test de qué? ¿Te voy a conducir? No. ¿De qué va a ser? ¿De qué? ¿De embarazo? ¿Qué dices? Claro. Bueno, pues yo he decidido hacérselo, ¿vale? ¿Estás loca o qué? ¿Por qué? ¿Por qué te haces eso? Pues hombre, si me pasa eso, eso, eso y eso, más claro que el agua tendré que descartar eso, ¿no? No sé. Después de eso, si, de esto, pues, ya vería que hago, ¿sabes? Bueno, la conclusión. Que me lo hice. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te lo hiciste? Y di opositivo. Sí. No te rías, porque me haces río a mí, pero no tiene ninguna gracia. Que has visto algo en la serie, ¿no? ¿Cómo defender a una embarazada o algo? Que no, para, es que yo no sé por qué te ríes, es algo serio. ¿Qué, qué mentira? ¿Qué dices de mentira? Si te lo estoy diciendo, por algo será, ¿no? Digo yo. ¿Por qué te voy a decir una mentira de esto? Porque se te da gracia o algo. ¿Qué te hacía? Javi, que no, que te lo tomes en serio, que te lo estoy diciendo. Pero que no me lo creo, mentira eso. No, no es mentira. Sí, imposible. Estoy de un mes. ¿Es de otro? No. Es imposible. No, no es imposible. No sé cómo ha podido suceder. Es broma, ¿no? Que no, que no es broma. Bueno, no es broma. No. No te rías, porque me haces reír, entonces piensas que es broma, pero es que no es broma. Qué querido. Justo acaban de picar, que creo que le tendrían que traer un paquete. Así que nada, yo creo que ya lo tienen, no sé, a esperar. Otra vez aquí, entre. ¿Qué, qué era? No, una cosa de lo mazo. Ok. Ya está. Creo que de mi padre. Ah, vale. Ay, qué tontería me estabas contando. Que no es ninguna tontería, Javi. Para, porque no es ninguna tontería. A ver, pues enséñame el test. Lo tengo en mi casa. ¿Cómo? Claro. No me lo traes, ¿no? ¿Qué? Para ensayármelo. ¿Y cómo te creo? ¿Una foto? Que no, porque no me lo creía ni yo. ¿Cómo voy a dar una foto a eso? No, tendremos que ahora ir al médico. ¿A qué? Pues al médico. ¿A qué? A mirarlo, ¿no? A mirar que si es chico o chica o qué. Pues a mirar cómo va, digo yo. ¿Y lo quieres tener? Claro. ¿Obvio? ¿Qué pregunta es eso? Se acaba de cumplir 18 años. ¿Y qué pasa? Un poco joven. ¿No? Está bien, ya. ¿Sí? Claro. Nada. ¿Te parece bien, no? A mí siempre. No te vas a desentender ni nada, ¿no? No, a lo mejor es un poco precipitado. ¡Que no es precipitado! A ver. ¡Que no! Es mentira, seguro. A ver, con la mentira, hostia. ¡Que no! ¡Que es verdad! Que yo no bromearía con esto. Si te has reído antes. Porque mira, tú te ríes y me haces reírme, pero... ¡Que no es mentira! ¿Cómo no vas a ser mentira? No, no es mentira, Javi. Lo siento, lo siento en el alma, pero no. ¿Un niño? Sí. Por aquí revoloteando. Un Javi Jr. No, Javi, no. Un Jacob. Si no se llama Javi, no lo pienso tener. Pues nada. Del bien butanero que es tuyo. Que seguro que es tuyo. ¿Qué dices? ¿Como el niño saca chino? Ahora va, ahora en serio es mentira, ¿no? ¿Otra vez? Es mentira. Es que no me creo que sea verdad, Javi. No me enseñas... No me enseñas... Javi, Javi me está dando de cabeza. Para. ¿Tienes algún antojo o algo o qué? Nada, de momento es mi corazón. Madre mía. Están loca. ¿Y en cuanto estás? Que le he dicho antes, no me prestas atención. ¿Lo ves cuando te cuento las cosas? ¡Un mes! ¿Cómo que un mes? ¿Un mes? Te lo estoy diciendo. Llevo un montón de días con dolor de barriga, bla, 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 bla. Aquí estamos. Madre mía. Es mentira, ¿verdad? Es que seguro que es una broma, yo no me lo creo. Es una broma. Sí. Sí. Es una broma, ¿verdad? No, no, es una broma. ¿Cómo que no? Yo lo quería hacer para ver si trabajabas, pero no, no. ¿Lo ves? Complicado, ¿eh? ¿Es qué? ¿Es una broma? ¿Qué broma? ¿Es una broma, verdad? Sí, sí, sí. ¡Uy, qué broma! Te estás riendo muy. ¿Es una broma? ¿Dónde está la cámara? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Aquí? Sí, mira, mejor. ¿Me habrás sacado de espalda? ¿Me habrás sacado de espalda? ¿Dónde? No está aquí. Mira los cascos. No está. ¡Que sí está! A lo mejor es que no es una broma. Rebúscala. Yo no te voy a decir nada. Si encuentras una cámara, es que hay broma. Si no, no hay broma. Busca. Venga. ¿En serio? ¿Lo estás diciendo? Sí. ¿Cómo? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué hay? ¿No hay nada? No, ¿y esto? ¿Qué es eso? Una... Esto solo es una cámara. ¿Un cuadradito? Es broma. Sí, es broma. Bueno chicos, voy a dejar mejor la cámara y vamos a hablar. Madre mía. ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido que hemos llegado a unos extremos muy heavy de broma. Esto es que sea una broma. Es una bromita. Es que todo el mundo me lo pedía. Yo tenía que hacerla como pedazo de broma de entrada de año. Lo digo ya. Para la venganza, 15.000 likes y todo el mundo suscrito. Porque va a venir una pedazo, venga. Bueno, es que no voy a tener piedad. Estas últimas veces he tenido piedad. He dicho, no me voy a pasar con las bromas. No va a haber piedad. Va a ser la mejor broma. La mejor broma va a ser. Avisad a estas. Así que vais a flipar, chicos. También aprovecho para deciros, si me deja Judith, de que me he abierto un canal hace poquito, hace unas 2-3 semanas. Que la verdad, me está gustando mucho. Lo estoy disfrutando. La verdad que me estáis dando mucho apoyo. Y bueno, si hay alguien nuevo que por lo que sea no lo sepa, lo dejo aquí. Se llama Javi Vaz. Y solo tenéis que buscarlo en YouTube. También subir alguna bromilla por allí, cositas. Y espero que os guste. Pues nada, chicos. Ya sabéis. Si queréis su venganza, 15.000 likes. Yo con 14.500. No, 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 no. 15.000 likes. Bueno, chicos. Espero que os haya encantado mi pedazo de broma. Que sé que os la esperabais muchísimo. Que la queríais con todas vuestras llenas porque lo demostrabais en comentarios. Es que no me lo podía creer, Diego. No, es broma. Es broma. Es broma, cariño. Es broma. Obviamente yo no quiero ser madre a los 18 años. Estamos locos. Pero bueno. Por un momento, tío. Te lo juro que he dudado. Digo, que dice que sí. ¿Quieres ser madre? No, no, no. Aún es muy pronto, chicos. Lo siento, aún no. Así que nada. Nos despedimos. Feliz año. Feliz año. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal. Gracias.